Sorpresa para el equipo de Argentina, por primera vez en su historia, en 115 años de la selección de Argentina, pierde un partido que iba ganando 2 por 0, así es que vámonos a las acciones. El primer gol del partido lo va a hacer de tiro libre, Eber Vanega, al minuto 27, ya estaba ganando el equipo Pampero, el 2 por 0, pase de Cristian Pavón. Sergio, el Kun Agüero, que qué creen, ahí está el pase, el Kun Agüero vomitó y se desmayó al medio tiempo, se lo tuvieron que llevar al hospital, ya no pudo regresar en la segunda mitad. Después, 2 por 1, tiro libre de Kelechi, Ileanacho, al 44, qué mal debut de Agustín Marchesin, le estaban apedreando el fuerte, y después, otro centro de Ileanacho, remate de Alex Iwobi, al minuto 52, y les estaban empatando los nigerianos a los argentinos, Marchesin estaba, bueno, furioso lo que le sigue. Después, vean esto, centro, ahí en el corazón del área, Ibrahim Idogu, al 54, hace el 3 por 2, y esto es increíble, a Javier Mascherano le hacen un túnel, y Bowie, dentro del área, vuelven a fusilar a Marchesin, y fue el cuarto gol, increíble derrota de los argentinos.